Los 100 momentos más increíbles captados por una cámara Mira la importancia de siempre seguir las normas de seguridad. ¿Te imaginas si este hombre no estuviera agarrado de la barra? Queda el aviso a mis seguidores. El agua es un excelente conductor de electricidad. Este video es la prueba de que si todo el mundo se pone de acuerdo, todo encaja perfectamente. Imagina los dueños de las otras motos. En la selva los gorilas mantienen una jerarquía. Todo el grupo tiene su líder, el llamado silverback. Que generalmente es el más grande y fuerte de todos. Si otro animal de su misma especie decide hacer una visita a su hábitat natural, las cosas pueden no terminar bien. Como en el caso anterior, la manada que acompañaba al búfalo decidió actuar. De manera inesperada uno de ellos se lanzó sobre la leona. Utilizando toda su fuerza, el búfalo usó sus cuernos para lanzar a la leona al aire. El felino hizo una voltereta hacia atrás, como si estuviera haciendo acrobacias y no terminó allí. Para rematar, el búfalo se levanta y lanza a la leona al aire una vez más. Después de ser golpeada dos veces, la leona huye al bosque, sintiendo que si no lo hace, probablemente será herida por los otros búfalos. El año pasado, un grupo de turistas que recorría una reserva forestal de la India registró la batalla entre dos grandes tigres. En el vídeo, muestra el momento exacto en que uno de los dos animales caminan lado a lado hasta que comienza la batalla. El ruido que emiten los dos animales ya es aterrador y las escenas son aún más fuertes. Después de intercambiar golpes, arañazos y mordiscos, los dos animales se retiran. Mientras el tigre, que parece haber sido derrotado, se queda agazapado como si estuviera admitiendo la derrota, el otro sigue caminando hasta que desaparece en la selva. En una lista de batallas salvajes, no podría faltar el canguro. Dos grandes machos empiezan a intercambiar golpes y patadas. Se baten a duelo durante unos instantes, hasta que otro personaje entra en escena y decide participar en la pelea, metiéndose entre los dos sin pedir permiso. Mira lo que sucede en este vídeo. ¡Qué extraño! Estos hombres estaban trabajando normalmente cuando, de repente, un agujero en el suelo aparece y casi se traga por completo al que estaba sentado. Si no fuera por sus reflejos felinos, algo muy malo podría haber sucedido. Es normal ver un coche de marca diferente de vez en cuando, pero creo que nunca has visto uno de estos y también te sorprendería. ¿Te imaginas llegar al trabajo así? Mira lo preparado que está este hombre. Me ha piado de quien intente invadir su casa. Con toda seguridad no podrá salir sin algunos hematomas muy serios, ¿verdad? La forma en que convierte esta escoba en un arma es sorprendente. ¿Sería un ninja disfrazado en la sociedad? Un grupo de pescadores navegaba por un río buscando el mejor lugar para pescar, hasta que uno de los hombres vio una serpiente gigante, posiblemente una anaconda. Los hombres se acercaron a la serpiente y uno de ellos comenzó a sacarla. Como pudimos ver, el animal era realmente gigante, más grande que el propio barco. Por suerte para ellos, se había capturado otra víctima recientemente, posiblemente un carpincho. Miren el vientre del animal. ¿Tienes miedo a los aviones? En estos videos podemos ver aviones siendo alcanzados por rayos. Da mucho miedo imaginarse en estas situaciones, pero los aviones modernos ya están preparados para estas situaciones, por lo que tienen un pararrayos. Las imágenes que les mostraremos ahora son de carpas asiáticas. En este video grabado durante una salida de pesca, en cuestión de segundos, cientos de carpas saltan a la barca. Según los expertos, empiezan a saltar cuando se sienten amenazadas. Con sus saltos, el cardumen puede distraer a los depredadores que son incapaces de predecir dónde van a caer. Las ballenas son magníficos animales de mar. Estos gigantes pueden crecer hasta 25 o 26 metros y tener un peso máximo de 190 toneladas. Estas personas afortunadas en estos videos pudieron experimentar estas ballenas de cerca y personalmente. Lo realmente valientes son estos turistas aquí, que además de quedarse admirando el volcán en erupción, también posan para tomar selfies. Esta es una escena que no tiene palabras para describir. Solo queda observar. Una mezcla de tragedia con la belleza de la imparable fuerza de la naturaleza. No se sabe qué es más increíble en este video, si el color del aceite de freír o el tamaño que estos tubos alcanzan después. Este tipo sabe lo que es prenderle fuego a la comida. ¿Quedará bien o saldrá todo quemado? Hay personas con mala suerte. Y luego, esta persona, que logró una hazaña casi inimaginable. ¿Cómo habrá llegado ese coche allí arriba y atravesando esa pared? Era un día normal más de bautismo para este sacerdote. Hasta que... ¡Bum! Si el niño crece con la frente abollada, podría decir que fue la intervención divina. Y no por defecto de fábrica. Y cuando es la policía la que golpea nuestro coche, ¿a quién llamamos? He aquí una bella lección para quienes aman asustar a los gatos. Hay quienes llaman a eso karma. Hablando de karma, mira lo que les pasa a las personas gruñonas que se levantan con el pie izquierdo. Incluso los vidrios templados son muy delicados de manejar. Aún así, la probabilidad de que uno se rompa en manos de una persona es bastante baja. Menos mal que este tipo estaba siendo filmado. De lo contrario, ¿cómo lo explicaría a la empresa? Aunque parecen animales adorables, los osos pueden ser extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados, son solitarios y no suelen compartir el territorio que ocupan. Cuando otro ejemplar de la especie se acerca, las cosas pueden ponerse feas para uno de los lados. Es exactamente lo que el fotógrafo de la naturaleza capturó en Finlandia. La idea era documentar el comportamiento de uno de los osos pardos que estaban en el lugar. Sin embargo, la presencia de otro animal hizo que el primero se sintiera amenazado. Inmediatamente se encararon, se pusieron de pie para ver cuál era más grande y comenzaron una feroz lucha. Tras algunos instantes de mordiscos equilibrados, el oso más pequeño se escondió detrás de un árbol aparentemente exhausto. Tan pronto como el oso se volvió y se fue tranquilamente, huyó rápidamente sabiendo que no ganaría el enfrentamiento. Si en el mar puedes caer sin lastimarte, este tipo aquí decidió desafiar las leyes de la gravedad. Menos mal que hay dispositivos de seguridad. Lo mejor es la gente mirando desde arriba. Para aquellos que piensan que los seres humanos no pueden volar, este video demuestra lo contrario. Lo más hermoso es el paisaje. ¡Qué lugar tan increíble! Spider-Man existe. Y a quien diga lo contrario, solo muéstrales este video de él entrenando en la ciudad. ¿Ya estás inscrito aquí en Top 10 Datos? No pierdas los mejores datos curiosos para ti. El cuerpo humano es realmente maravilloso, pero se necesita entrenamiento, concentración, equilibrio y valor para lograr una hazaña así. Mira, estas personas se merecen un aplauso. Este volcán italiano entró en erupción y mostró el verdadero poder de la naturaleza. Mira qué hermosa es la lava al entrar en contacto con el agua y crear una explosión de luces. No hay ola o maremoto que haga que una persona se asuste más que un volcán entrando en erupción justo a su lado. Yo ya estaría desmayado, seguro. Solo otro día normal en Pompeya. Todos los turistas allí, tranquilos, filmando un volcán en erupción y nada del otro mundo. Hay gente con suerte, pero hay gente con muchísima suerte. Pero lo que le pasó a esta mujer no tiene que ver con suerte, tiene que ver con protección divina. porque es increíble. Lo que estás viendo no es un monstruo marino emergiendo. Es la prueba de una bomba muy poderosa. Esta no es otra erupción volcánica. Son simplemente fuegos artificiales que debían durar un show de 15 minutos. Pero se lanzaron todos en apenas 15 segundos. Esta familia de Yakutia en Rusia no puede salir de casa después de una fuerte nevada porque la nieve bloqueó completamente la puerta. El hombre tendrá que pasar algún tiempo cavando un túnel. ¿Es una buena excusa para llegar tarde al trabajo? ¿Y qué tal un tsunami de hielo cubriendo tu casa? Esto sucede cuando vientos muy fuertes impactan directamente en costas ligeramente inclinadas y levantan el hielo que compone la superficie de lagos, haciendo que pedazos de hielo se muevan lentamente tierra adentro hasta alcanzar las casas, pudiendo incluso destruirlas. ¿Y una ciudad entera congelada lo creerías? Esto sucedió en Nueva York, con edificios que parecían más un escenario para películas apocalípticas o para Frozen 3. Las casas quedaron cubiertas de hielo en solo una noche, después de fuertes olas y temperaturas bajo cero. Un martillo no sirve de nada en este tipo de tormentas de hielo porque la capa tiene más de 10 centímetros de espesor. Imagina lo que sucederá cuando se derrita el hielo. Cuando este barco de guerra lanzó un misil, nadie sabía que sería un misil boomerang, mucho menos el capitán. Las turbinas eólicas generan energía a partir del viento. Entonces, cuanto más viento, mejor, ¿no? No necesariamente. Esta turbina no aguantó la ventolera y se vino abajo. Nada como jugar un partido de fútbol con la demolición de una central nuclear de fondo. ¿Sabes ese dicho de perro que ladra no muerde? Probablemente vino de alguna situación parecida a la de este video. Un oso se cansó de caminar en cuatro patas y decidió usar solo dos para dar un paseo por el vecindario. Nada como asustar a tu compañero de trabajo durante el horario laboral. Esperemos que el jefe no haya visto las grabaciones. Es en este momento cuando te das cuenta de por qué pagaste menos por los billetes de avión. Afortunadamente, el avión aterrizó a salvo y nadie resultó herido. ¿Qué son esas cajas? ¿Drops de Free Fire? No, son pedazos de la turbina. La gente intentó hacer una broma a este hombre, pero nadie esperaba que él tuviera la habilidad y el equilibrio necesario para atrapar el vaso sin derramarlo. La sonrisa de quien salió bien. Hay gente que no quiere pagar el envío y prefiere llevar las compras en su propio coche. ¿Has visto a alguien abrir una botella de champán sin tocar el corcho? Por otro lado, hay gente que no puede abrir una botella de la manera correcta. Descansar al borde del mar es algo maravilloso. Sin embargo, hay que recordar que las olas del mar suelen cambiar de fuerza y dirección. Este hombre se olvidó de ello y fue sorprendido por una ola mientras posaba con su vaso para el video. En lugar de usar la bola de repuesto para continuar el juego, esta pareja intentó rescatar la bola que se había detenido en el techo. Resultado, todos se quedaron sin jugar. Fíjate en ese hombre de amarillo. Observa cuánto contribuye para mover el objeto de un lado a otro. Siempre hay alguien así en la empresa, ¿verdad? Un hombre estaba pescando cuando atrapó un pez. De inmediato fue robado por un pájaro. Observa la precisión de este jugador de voleibol. ¿Cómo es que la cerilla no se cayó? Un hombre aprovechó que la cajuela de la patrulla estaba desbloqueada y huyó en medio de la autopista. Solo después de un rato, los policías se dan cuenta de que el hombre se había escapado. Por suerte, lograron capturar al fugitivo. Por eso, es importante saber cómo manejar el fuego. El barbero casi envía a su cliente al hospital. No todo el mundo sabe cómo recibir una caricia. Esto es estar en el momento equivocado en el lugar equivocado. Menos mal que había una cámara de seguridad. ¿Te imaginas cómo explicarían que no fue culpa de ellos? Un piloto perdió casi todo el volante en medio de la carrera. Aún así, encontró la manera de seguir compitiendo. Generalmente hacemos una señal de aprobación con el pulgar. ¿Verdad? Los elefantes también. Esta cámara de seguridad capturó algo muy gracioso. Esta chica con blusa a cuadros choca al objeto que llevaba bajo el brazo con una botella de vidrio que contenía bebida. Pero su reflejo fue tan bueno que logró girarse y evitar que algo realmente malo sucediera. Podría decirse que es una super heroína disfrazada, ¿verdad? Este vídeo se volvió viral en internet y las imágenes representan a todos nosotros en algún momento de la vida. El karma existe y este vídeo nos demuestra exactamente eso. En lo que parece ser un quirófano, un médico decidió hacer una broma con la enfermera del vídeo, pero no funcionó. Preparó un guante para lanzarlo a su compañera, pero el guante volvió a su cara. No se puede negar que fue divertido. ¿Imaginas dejar tu patio en perfectas condiciones y de repente parece que ha pasado un tornado? Eso es lo que le pasó a un hombre, pero sin la parte del tornado. Uno de estos amigos que estaban en un bar perdió su móvil. Probablemente lo notó cuando era hora de irse y como no lo encontraron, decidieron revisar las cámaras de seguridad y ahí estaba lo que realmente pasó. Sin saber que estaba siendo grabado, este hombre decidió preguntarle al universo dónde estaba la nieve. La respuesta llegó de inmediato y estaba ahí, debajo de su nariz o mejor dicho, debajo de sus pies. ¿Alguna vez pensaste en darte un chapuzón en tu piscina y encontrar un coche en el agua? Eso es lo que pasó aquí. El vecino estaba tratando de reparar su automóvil cuando éste empezó a moverse solo e invadió esta casa. Mira cómo el coche se sumerge en esta enorme piscina. Sacarlo de allí debió ser un gran esfuerzo, ¿no crees? A veces solo necesitamos un estímulo para ser felices. Mira la prueba en este vídeo. La palmera de Madagascar se cultiva ampliamente como plantas domésticas en América del Norte, pero en su isla nativa, Madagascar, también puede ser el hogar de serpientes. Mira cómo esta persona abre esta palmera y muestra serpientes gigantes enredadas en su nido. Este conductor de aquí ha llevado el nombre a un nivel totalmente nuevo. Necesita regresar en un camino totalmente estrecho y angustioso al borde de un acantilado. Mira que durante la maniobra las ruidas traseras están a centímetros del acantilado. Finalmente, su trabajo se ha realizado con un éxito increíble. Los repartidores suelen viajar con lluvia o sol, pero este ha llevado sus entregas a otro nivel. En Florida hay un hotel llamado Jules Undersea Lounge, un hotel submarino, el único en Estados Unidos y puedes pedir una pizza con normalidad. Están empacadas dentro de una caja impermeable, transportadas desde un muelle a la habitación por un buzo que ingresa a través de una piscina abierta en el piso de la posada, lo que permite ingresar a la cabina y entregar tu pedido. Puede que no lo parezca, pero este entrenamiento no son bomberos o algún tipo de grupo de marineros, son los astronautas de la NASA quienes están en medio de una tormenta artificial. Hay una explicación para todo esto. Algunos aterrizajes de astronautas ocurren en medio del océano. Además, puede ocurrir algún lanzamiento y otros astronautas se detengan en el océano. Las condiciones del mar pueden ser muy malas y necesitan estar preparados para saber qué hacer en este tipo de situaciones. En el polo sur, un grupo de buceadores encontró un compañero inusual para jugar a la pelota. Una beluga se acercó a la tripulación y comenzó a jugar con ellos. En el video se puede apreciar cómo lanzan un balón de rugby y la beluga va tras él para recogerlo. Esto sucede unas cuantas veces más y todo el tiempo lo devuelve con la esperanza de que la persona lo vuelva a arrojar. ¿Has intentado alguna vez resolver un cubo mágico o has intentado alguna vez hacer malabares? Estas cosas son un poco difíciles de hacer, ¿cierto? Y si te dijera que un joven chino resolvió tres cubos mágicos mientras hacía malabares, esto es exactamente lo que hizo un chico llamado Ke Jianju durante una presentación en Italia. Resolvió los tres cubos en cinco minutos y dos segundos sin dejarlos caer. Este hecho terminó en el libro de récord Guinness. Al comprar una casa es muy importante revisar el lugar. Después de todo, no hay forma de quitarle la casa si no te gusta el vecindario. Ups, espera allí. La Buchanan Mansion es una casa de 125 años de antigüedad construida con ladrillos y que pesa más de 400 toneladas y se ha mudado. Los propietarios querían mudarse de donde estaban pero no querían dejar su casa así que prepararon una gran estructura para poder trasladar la residencia con la ayuda de grúas y vehículos especiales. Puede parecer bastante irreal pero hoy en día este servicio se está haciendo popular en países muy ricos como Canadá y Estados Unidos. ¿Y tú? ¿Dónde llevarías tu casa si pudieras? Los repartidores de pizza deben ver todo tipo de cosas extrañas pero no esperas que un mono con chaquetita universitaria te abra la puerta. Imagina la sorpresa de esta repartidora por suerte para ella el mono era bastante educado. Tirar la basura no es una tarea tan fácil para todos. Este niño por ejemplo recibió lo que puedo llamar una verdadera paliza mientras hacía el trabajo. Mira como el cubo de basura parece un luchador de MMA noqueando al pobre niño. Puedo decir que sí esta vez ganó la basura. Este hombre solo quería jugar a los videojuegos en paz pero su gatito decidió que no le daría ese gusto. Incluso derribó al otro gatito que ya estaba allí. Pobre. Esta cámara de seguridad filmó algo increíble en una ciudad de Turquía. Un neumático descontrolado aparece de repente en las imágenes rodando a alta velocidad hasta que entra por la puerta principal de un banco. El objeto perdido choca fuertemente con la mesa entre dos clientes que estaban en una reunión con el asistente. Afortunadamente no pasó nada malo. Este video muestra la obsesión de algunas personas por los autos de choque que solemos ver en los parques. El coche que se acerca simplemente choca de frente con el coche parado y se va como si nada hubiera pasado. Extraño. Viste hace poco una papelera ganando una pelea contra un niño pequeño. Aquí una nevera noquea a dos hombres a la vez. Y solo para recordarte las neveras han estado ganando grandes batallas contra los humanos durante muchos años. Lo peor es que da pena ver esto, ¿verdad? Es común encontrar películas e historias de novias fantasmas y cosas por el estilo. En este caso el maniquí vestido de novia decide atacar a la mujer que trabaja en esa tienda. Bromas aparte parece que todo fue un accidente y afortunadamente la mujer está bien. Conducir una carretilla elevadora es un trabajo para quienes realmente saben lo que están haciendo. Lo que no es el caso de este hombre. ¿Se enredó al manipular los controles? Bueno, eso no podemos responderlo. Lo único que sabemos es que el daño fue considerable. Los gimnasios siempre nos proporcionan momentos hilarantes. Este chico del vídeo probablemente no sabía que estaba siendo filmado cuando decidió probar un ejercicio diferente. ¡Mira cómo levanta pesas! Al menos parece estar disfrutando mucho, ¿no es así? Esa felicidad debería animarte a ir al gimnasio hoy. ¡No faltes a tu entrenamiento! No se pueden evitar imprevistos, especialmente cuando son naturales. Eso es lo que sucede en este vídeo. De repente una avalancha ocurre en este techo. Por suerte, la mujer que estaba debajo pudo correr antes de ser atrapada por la nieve. Esta mujer merece el título de empleada del mes. Una pareja entra en la tienda queriendo ver los productos, pero la intención de los dos no parece ser buena. Sin embargo, de forma muy automática, la empleada hace lo que se ve en el vídeo. Su agilidad llamó la atención de varias personas que vieron el vídeo. Este tipo de amarillo está muy ansioso por festejar con su amigo que está comprando bebidas. Fíjate en su animación, bailando mientras espera el momento de finalmente irse. Pero lo que más temía sucedió. Un hombre con una aura negativa se acercó y acabó con la diversión. Mira cómo cambian las cosas cuando aparece este tipo de negro. No olvides dar un like y suscribirte abajo, ¿eh? Continuando. En este taller, el empleado perezoso de llevar los dos neumáticos hasta su destino decidió lanzarlos. Lo que no esperaba es que la clienta sería golpeada y la cámara de seguridad lo captaría todo. No hay mucho que decir. Solo hacer una advertencia sobre los peligros de las puertas transparentes. El riesgo de pasar esta vergüenza es grande. La cámara de esta casa registró lo que sería un verdadero fallo en la Matrix. El perrito, muy lindo por cierto, muerde su propia cola y empieza a caminar de una forma muy curiosa. ¿Por qué lo hizo? Imposible decirlo. Los gatitos son lindos y por eso muchas personas tienen uno en casa. Pero este no es el caso. Mira cómo este animal se enfurece con su dueño y lo ataca varias veces. Yo tendría miedo ya que las uñas y los dientes de estos animales son extremadamente afilados. El billar no es un juego tan sencillo. Sin embargo, lo que este tipo consiguió hacer nunca más lo verás. Menos mal que una cámara lo filmó todo. Simplemente falla en todos sus intentos de golpear la bola, incluso con la mano. Sorprendente. ¿Alguna vez has pensado en adoptar una cabra? Lo creas o no, algunas personas prefieren una mascota de este tipo en lugar de los tradicionales perros y gatos. Pero cuidar este animal puede ser una tarea difícil. Mira cómo este se enfrenta a una puerta de vidrio. Sí, o el dueño de la oficina pone puertas de acero o tendrá un gran gasto para el resto de su vida. Estas imágenes muestran lo que parece ser una sala de clases o una oficina. Entonces, algo que no podemos ver sucede y todos salen corriendo. Pero este chico de camiseta negra y pantalones beige hace algo formidable. Simplemente carga en su espalda al chico que está en la primera silla es posible ver una muleta apoyada en la pared lo que indica que tendría naturalmente dificultades para correr con el resto de la gente. Probablemente has oído que la prisa es la verdadera enemiga de la perfección. Este vídeo muestra exactamente eso. El conductor del camión no esperó a que el trabajador colocara la carga que está en una especie de carrito. Entonces, lo peor sucede. Mira el daño y afortunadamente el hombre no resultó herido. ¡Qué peligro, eh! Los gatos son famosos por ser muy ágiles y cuidadosos con las cosas de casa. Bueno, este no. Él se desvía totalmente del estereotipo. Este hombre de rojo estaba entregando pizza cuando la policía apareció persiguiendo a un sospechoso. Al pasar corriendo a su lado, el repartidor simplemente derribó al supuesto delincuente facilitando así el trabajo de los oficiales. Es como si fuera un héroe disfrazado. La cámara puede probar nuestra inocencia cuando más lo necesitamos. En este vídeo, el joven solo estaba quitándose la chaqueta que acababa rozando la parte trasera de la mujer. Claro que ella pensó que él estaba tocándole donde no debería, pero él es inocente y las imágenes pueden demostrarlo. Perros y gatos son enemigos mortales y eso no es novedad para nadie. Lo que no esperas ver es un felino ayudando a un perro. Mira solo en este vídeo. Un perro comienza a golpear a otro de la nada. La mujer de verde intenta apaciguar pero el héroe llega después. De repente aparece un gatito que comienza a atacar al agresor. Es una especie de justicia que se está llevando a cabo. Realmente vamos a morir sin ver todo en este mundo. Cuidar a los niños no es una tarea fácil. Este hombre en el vídeo está saliendo de casa cuando un niño pasa corriendo por él. Su reacción es correr para sujetar al pequeño hasta que otro sale del mismo lugar y corre en la dirección opuesta. ¡El desespero del pobre! Todos sabemos que encima de la mesa no es lugar para jugar. En el caso de estas dos mujeres tampoco en los bancos. Lo que parecía un momento de distensión se convirtió en algo muy gracioso. Las dos estaban bailando cuando de repente caen al suelo. Lo mejor de este vídeo es la cara de los dos hombres. Este perrito ha ganado el corazón de miles de personas en internet. Mira cómo confían en el repartidor que se acerca a su casa. La confianza es tal que incluso se cae en el momento en el que el hombre va a acariciarlo. El día se vuelve incluso más ligero después de una recepción así mientras trabajas, ¿verdad? Trabajar y divertirse al mismo tiempo es posible. Este señor en el vídeo muestra que podemos sacar provecho de todas las situaciones. Mientras limpia la nieve de la acera decide detener un poco el trabajo para hacer ángeles en el suelo como en las películas. Ah, este sabe cómo llevar la vida de la mejor manera. Y tú también puedes hacer la vida más ligera recibiendo nuestro contenido diario. Suscríbete abajo y activa las notificaciones para estar al tanto de todo. En este vídeo algunos niños estaban jugando en un campo de fútbol. De repente el viento comenzó a cambiar y a hacerse más fuerte. Entonces un torbellino aparece en medio del campo y arrasa a uno de los porteros. Tengan en cuenta que su fuerza es tan grande que hace que el portero gire a su alrededor. Los momentos inolvidables también ocurren en el fútbol. Mira lo que hizo este jugador. Cuando iba a sacar un córner se hizo el distraído, miró a su compañero que le entendió todo, volvió, disparó y ¡gol! Nadie entendió nada, ni Messi ni nosotros. Eso es lo que significa tener un alto IQ. En este todos pensaron que iba a disparar a portería, pero... ¡Es Messi! Ahora estabas atento. Primero, el tirador acierta en el hombro del pobre periodista. Algo avergonzado por estar en directo y curioso por saber dónde estaba la maldita ave. Tuvo la increíble idea de mirar hacia arriba buscándola y la encontró. Pero esta vez recibió un regalo aún mayor siendo su boca el blanco. ¡Qué situación! Deja tu me gusta para este pobre reportero. Notamos que las condiciones están fluctuando entre los 80 hasta los 90 grados. Parece que tenemos un problema, me imagino con las luces, pero no se preocupen. Seguimos con el tiempo. Esto es BBC News. Soy Carol Walker. Cuando las noticias se dan en la calle, los periodistas deben estar atentos a los peatones que pueden interferir con la transmisión. También están los bromistas de guardia. En el siguiente video, un espectador decidió interrumpir la noticia a propósito. No es fácil lidiar con un público en la calle. Imagínense a este periodista italiano que tuvo que mantenerse firme para dar la noticia. Certo, ritorno y eso con la verdad es esencial para el periodismo. Sin embargo, un hombre del tiempo de la CNN parece haber olvidado las clases de ética en la universidad. Para dramatizar la noticia, el periodista se arrodilló en el suelo para dar la falsa impresión de que el lugar estaba inundado. Sin embargo, su plan se vino abajo, siendo desenmascarado en vivo. Además, hay que tener cuidado con expresiones y gestos que pueden malinterpretarse en televisión. La presentadora del programa de noticias americano Morning News debe haber aprendido esta lección después de imitar a su hijo usando un cepillo de dientes eléctrico. El momento fue tan embarazoso que ni siquiera su colega de mesa pudo ocultar la risa. Los presentadores necesitan mostrar entusiasmo para convencer a los espectadores de comprar los productos. En este caso, sin embargo, el presentador se excedió un poco en la emoción. La madre naturaleza también hace de las suyas y es responsable de momentos hilarantes en la televisión. Elegante, la periodista intenta mantener la compostura, pero no puede evitar una sonrisa avergonzada. El periodista americano Air Farrell también enfrentó el mismo problema animal durante la transmisión en vivo para el canal Fox. Los animales nudan tregua y parecen disfrutar de las transmisiones en vivo, pero no todos los animales son adorables y encantadores. En el caso de esta presentadora de televisión, el problema fue más grave, literalmente hablando. Enfrentar fobias no es sencillo, más aún cuando necesitas mantener un mínimo de compostura frente a las cámaras. Los accidentes también pueden ocurrir frente a las cámaras y son inevitables en nuestra vida diaria. En el programa estadounidense de Ingram Ingle, los presentadores hicieron una pausa en las noticias para hacer publicidad de una cerveza. Entusiasmado con el momento relajado, el presentador aprovechó para pedir una selfie. Entonces sucedió lo inesperado para nuestro entretenimiento. No olvides suscribirte para no perderte los mejores de los mejores top 100. De hecho, no todas las bellezas pueden mantener la compostura en directo. Durante un concurso de Miss Brasil, una participante se enfadó con la decisión del jurado y decidió hacer justicia por su cuenta. Oye, chico, tienes una cucaracha corriendo por tus hombros. Afortunadamente, mantuvo la postura y solo se deshizo de la compañía no deseada cuando terminó su presentación. En 2010, durante una transmisión en vivo de la BBC, el presentador del tiempo, Tomás Schaefer-Nacker, reaccionó a una broma del presentador del noticiero, quien había comentado que la previsión meteorológica sería 100% precisa, mostrando su dedo medio sin darse cuenta de que la cámara ya lo enfocaba. Posteriormente, la BBC emitió una disculpa y anunció el despido de Schaefer-Nacker. Durante una transmisión en vivo de un reportaje sobre Stock Car, ocurrió un accidente inesperado cuando un conductor derrapó y golpeó al periodista. Afortunadamente, el periodista no resultó herido. El incidente acabó siendo visto como una situación divertida. Directamente desde una emisora de Hawái, la reportera Jovette Devera de Hawái News Now estaba haciendo un reportaje sobre la legalización de la leche cruda en Hawái, cuando de repente… En 2015, durante la cobertura de Fox & Friends de un festival de lanzamiento de hachas, el presentador Pete Hexe intentó participar en el deporte pero erró su lanzamiento, golpeando accidentalmente a un percusionista presente en el evento. Afortunadamente, el músico no resultó herido y no requirió atención médica. Años después, este incidente inusual y potencialmente peligroso llegó a los tribunales. El presentador del tiempo en Fox anunció erróneamente temperaturas extremadamente altas en Arizona, como 1,270 grados en Ahwatukee y 1,665 grados en Fontaine Hills, sin mostrar sorpresa y aconsejando a los espectadores huir de esas áreas como si estuviera preparado para el fin de los tiempos. Durante una transmisión en vivo del noticiero ruso MIR-24, ocurrió un accidente inesperado. Un gran labrador apareció en el estudio, sorprendiendo a la presentadora Jona Antonova, que estaba presentando una noticia seria sobre el presidente Putin. Estás cambiando de canal para ver si encuentras algo bueno para ver y de repente te encuentras con esta escena. Si hasta quienes están participando en el programa se están quedando dormidos, debe de estar muy bueno, ¿verdad? Imagina que tu celular suene justo en medio de una entrevista. Ahora, algo que recomiendo es, si has invitado a un profesional para mostrar algo en tu programa, déjalo a él o ella hacerlo. Esta presentadora aquí aprendió esta lección. Durante un programa tuvo la brillante idea de mostrar su habilidad en el pole dance. Y ya te puedes imaginar las posibilidades de que esto saliera mal, ¿verdad? El problema fue su emoción. Pensó que era profesional y... ¡Bang! Al suelo. Postes de metal y la televisión en vivo no están hechos el uno para el otro. Mira a este tipo. Mira hacia adelante, hacia adelante, adelante... ¡Ups! Ya es tarde. Una buena mezcla en la televisión en vivo es un perro medio loco y una presentadora que tiene miedo a los perros. ¿Y un tuvo la idea de ponerlos juntos en el mismo lugar? El problema no fue lo que el perro podría hacerle, sino la vergüenza que pasó esta mujer transmitida en vivo. El amor por la profesión a veces te hace pasar por cada situación. Como misión dada, es misión cumplida, por más que no entiendas por qué tu jefe te mandó a hacer eso. Estás allí, firme y fuerte. Prueba de ello, es este empleado del mes aquí. Realmente este tipo merece un aumento. En medio de este caos, ahí está, desempeñando su trabajo. Lástima que no sabe que realmente no se puede ver ni oír casi nada del reportaje. Pobre. Este conflicto es bastante divertido. Muestra a los dos carneros machos yendo uno hacia el otro como si se fueran a devorar. Al final, solo chocan sus cuernos. Esta es una escena bastante común y esperamos que hayan resuelto sus diferencias antes de que realmente se hirieran. En un robo de dos horas filmado por las cámaras de seguridad de Super Value Pharmacy, los dos hombres ganaron un millón de dólares en el robo de medicamentos como hidrocodón, oxicontin, oxicodón, viagra y cialis. En la víspera de año nuevo del 2016, los ladrones lograron ingresar en la farmacia, atravesaron a los detectores de movimiento y entraron en la caja fuerte que contenía los productos. Con la ayuda de numerosas botellas de jarabe para la tos, utilizado para evitar que la alfombra se queme, usaron un dispositivo de soldadura para abrir el costado de la caja en donde estaban los medicamentos de alto valor. Con tal lesión, los dueños de la farmacia colocaron una pancarta afuera de la farmacia que decía recompensa de 10 mil dólares por arresto y sentencia por allanamiento de morada en la víspera de año nuevo entre las 4 am y las 7 am. Los autos de lujo abandonados se han convertido en un nuevo tipo de problema. Mire este Lamborghini abandonado, podría ser una edición limitada de Ferrari, Enzo, Porsche o Bentley. Estos son solo algunos de los miles de super deportivos de lujo que se pudren en aeropuertos y estacionamientos para acumular polvo en el calor abrasador del desierto de los Emiratos Árabes Unidos todos los años. Este fue el momento en que una estrella británica de BMX realizó el primer triple flare del mundo, girando tres veces en el aire con una rotación de 180 grados. Es un espectáculo para la vista. Gerard Raley realizó el tipo de truco que solo habían probado en los juegos de computadora. Estas hormigas tienen una peligrosa tendencia a causar destrucción masiva en sí mismas. Este extraño fenómeno se llama Círculo de la Muerte, cuando las hormigas caminan en círculos hasta que mueren de agotamiento. Este fenómeno ocurre porque las hormigas corrección se comunican y guían a través de los olores, ya que son prácticamente ciegas. Por eso, mientras caminan uno detrás del otro, cuando la líder se confunde con su propio olor y suelta una feromona sin haber encontrado ninguna presa, se desorientan y se pierden dando una señal equivocada a las demás. De esta manera, van caminando en círculos en busca de un alimento que nunca va a aparecer y mueren de agotamiento incapaces de salir de su propio laberinto. Puede que no parezca, pero estas piedras son raras y solo se encuentran en regiones del norte del planeta como Noruega, Rusia, Canadá y Groenlandia. Lo interesante aquí es que a la luz del día no le sucede gran cosa a estas piedras. Sin embargo, cuando brilla la luz ultravioleta, la piedra comienza a brillar, generando un color amarillo. De hecho, en el video se puede ver cómo las piedras suelen ser encontradas por personas en plena naturaleza. Solo tengan una linterna que produzca luz ultravioleta. Las piedras brillan porque tienen en su interior un mineral llamado sodalita. Por lo tanto, los colores pueden variar entre azul real, verde, amarillo y violeta dependiendo de la concentración de sodalita y otros minerales presentes en las piedras. La luz ultravioleta produce una reacción electromagnética en la sodalita, lo que hace que cambie de color. Imagínense caminando en medio de un parque, encontrando un lago y literalmente teniendo algún tipo de desagüe. Este hoyo se encuentra en Lagoa dos Conchos en Cobao, Portugal. Lo que estás viendo no es obra de la naturaleza. El desagüe fue construido en 1955 por el gobierno local. La idea es que el agua salga de la laguna de los Conchos y se vaya a la otra reserva de agua llamada Laguna Comprida. El agua cae por el desagüe y se drena a través de una enorme tubería hasta su destino final. Lo que sucede es que en la Laguna Comprida posee una barren que produce energía eléctrica. Como el lugar no tiene suficiente agua, parte del volumen necesario es llenado por la Lagoa dos Conchos. Ni siquiera necesitamos mencionar que está prohibido nadar cerca del desagüe gigante, ¿cierto? En Suiza hay un servicio de spa muy diferente. Consiste en una especie de bañera de hidromasaje que se ha acoplado a una embarcación para que usted y su familia puedan permanecer en la bañera calentitos mientras navegan por las gélidas aguas y disfrutan del paisaje montañoso. René Caselli es un cuidador de elefantes que vive en Hungría. Sus animales pueden hacer varios trucos muy interesantes. Sin embargo, una de las más geniales y divertidas se grabó en presencia del youtuber Ross Smith. Smith fue a donde viven los elefantes y simplemente fue a jugar al baloncesto con ellos. Con la ayuda de los gigantescos mamíferos, René y Ross hicieron mates e incluso grabaron a uno de los elefantes haciendo lo mismo. ¿Cuántas personas en el mundo pueden decir que han jugado al baloncesto con un elefante y que incluso pudo ayudarles a hacer una canasta? En Rotterdam, en los Países Bajos, los turistas pueden dar un paseo en autobús en medio del río llamado Splash Bus. El vehículo tiene la capacidad para decenas de pasajeros y normalmente circula por el asfalto, pero además al tratarse de un vehículo anfibio especial también puede transportar a un gran número de personas por el agua como una lancha muy muy rápida. En el 2016 el recorrido costaba tan solo 25 euros y duraba una hora. Hoy en día debe ser un poco más caro, pero aún así debe valer la pena. El siguiente video muestra a dos niños capturando una serpiente pitón después de que una excavadora retirara unos árboles que había en la zona. Incluso lo llevan en el regazo. Al final devuelven a la pitón a la naturaleza. Nosotros aquí en Top 10 no nos gustan las trampas, pero no podemos dejar de mostrar lo que ocurrió durante esta carrera de motocicletas. El competidor que iba por detrás no era capaz de adelantar a su oponente, así que cuando finalmente alineó su moto con la del otro piloto decidió apretar su freno. Se puede ver que el otro piloto incluso da un ligero desequilibrio. Qué cosa más pero más fea. ¿Podrías vivir con dos guepardos en tu casa? Para esta familia sudafricana sí, ellos innovaron con sus mascotas. Mientras que los meros humanos tenemos perros y gatos, la pareja formada por entrenadores de animales decidió adoptar dos guepardos, uno de los carnívoros más grandes y peligrosos del continente africano. Por si fuera poco, los animales conviven a diario con dos niños, uno de tres años y otro de solo un año. Increíblemente, la experiencia ha funcionado bastante bien. Los animales están legalmente en la residencia. Sin embargo, la convivencia con los niños se volvió bastante polémica y se convirtió en blanco de críticas de varias personas. En algunos países del norte del globo existe una tradición de hacer pequeños árboles de navidad decorativos en los que las hojas crecen como por arte de maquia con el paso de los minutos. Aunque existe la opción de compra, es posible hacer un árbol de navidad del tipo. Para ello, basta una esponja o cartón para hacer el árbol agua, sal, amoníaco y laundry blueing, una especie de solvente para ropa. Si quieres, puedes teñirlo para conseguir el color que desees. La hoja del árbol crece debido a la cristalización de la sal y esto ocurre por la reacción con otros productos y pequeños poros que existen en el cartón o la esponja. Esta botella parece seguir a la camioneta flotando en el aire y girando sin parar. El detalle es que esto no es un montaje. Lo que estás viendo es parte de la resistencia aerodinámica. La botella continúa moviéndose debido a la velocidad que produce la camioneta. En este caso, el aire evita que la botella caiga y la hace seguir al vehículo. Para que esto pueda ocurrir, la distancia del cuerpo, su peso y velocidad deben ser precisos. De lo contrario, la botella simplemente caería al suelo. Cuando decimos que a la gente que trabaja en la televisión en vivo le gusta la polémica, no nos creen. Observa la situación, un cachorro de tigre y un niño en el mismo lugar. Y te pregunto, ¿esto va a salir mal? Sí o claro. Podemos imaginar el pedazo de carne jugoso que este animal veía en esa niña. Y nunca dejamos pasar la comida, ¿verdad? Se lanzó directamente sobre la pobre niña. Lo mejor o peor de todo es la responsable del animal viendo a la niña siendo arrastrada por un tigre y diciendo, tranquila, como si fuera un gatito cariñoso. Vaya situación. ¿Quién de nosotros no ha tenido un momento en el que estuvo tan nervioso que se bloqueó? Eso fue exactamente lo que le sucedió a esta reportera. Imagina tener todo el trabajo de construir algo y que alguien llegue y destruya todo lo que te tomó días hacer. Eso fue lo que le sucedió a este hombre mientras una reportera mostraba su castillo. Ella simplemente sufrió una caída que destruyó parte de la construcción. Sin duda, un momento muy incómodo debido a los 16 días que tardó en construir el castillo. Otro momento divertido que involucra a la misma reportera fue mientras hablaba sobre el tiempo en la ciudad cuando una de las personas que caminaba junto a ella en el vehículo cayó, haciendo que todos a su alrededor empezaran a reír. ¿Quién no tiene miedo de un insecto o animal? Desde una araña, serpientes, hasta pollos, ranas y así sucesivamente. Este meteorólogo australiano, Steve Jacobs, estaba sosteniendo un gallo mientras hablaba con la cámara cuando de repente el animal se agitó fuertemente causando un gran susto en el periodista y terminó huyendo generando una escena muy graciosa. Recordemos que esta no es la primera vez que esto sucede con Steve. Años atrás sufrió mordiscos en las nalgas de un pelícono en un zoológico. Realmente no es un hombre con mucha suerte. Quien no tiene habilidad para la cocina entenderá a esta presentadora. Mientras mostraba cómo hacer sus propios sándwiches de queso, algo salió muy mal. Intentando realizar una maniobra arriesgada, los sándwiches simplemente cayeron fuera de la sartén provocando pequeñas llamas de fuego que al final se apagaron. Pero imagina cómo se sintieron los espectadores al ver todo esto en vivo. Realmente algo preocupante pero al final gracioso. Otro caso de desastre fue de esta presentadora que al intentar abrir una botella de champán con un cuchillo terminó rompiendo el vidrio generando una escena bastante embarazosa. En 2009 una noticia inusual captó la atención del mundo. Una familia de Colorado había construido un enorme globo de gas que soltaron en la atmósfera. Según la familia fue cuando el globo ya estaba en el aire que se dieron cuenta de que su hijo de 6 años podría estar dentro del globo. Tras llamar a la policía y a los bomberos comenzaron una persecución en vivo del globo cubriendo casi 80 kilómetros con helicópteros hasta que finalmente el globo cayó pero no encontraron al niño dentro. Al final resultó que el pequeño estaba todo el tiempo en el ático de su casa pero espera lo peor aún está por venir. Poco después de todo el incidente la familia dio una entrevista en vivo que era seguida por miles de personas hasta que el periodista le preguntó al niño por qué no respondió a sus padres cuando lo buscaban por la casa y el niño respondió en directo porque acordamos hacer esto para el show. Más tarde se descubrió que toda la situación había sido una trama de los padres que querían promocionar un reality show pero la farsa fue desenmascarada en vivo para que todo el mundo la viera. Imagina la siguiente situación estás viendo las noticias para estar al tanto de lo que sucede en el mundo y de repente la programación se interrumpe no por un comunicado urgente sino por un comunicado alienígena. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a los espectadores de Southern Television del Reino Unido un sábado de 1977. El mensaje fue de un supuesto representante galáctico llamado Vrijan. Lo que quería decir al mundo era básicamente que deberíamos disminuir todas nuestras armas y aprender a vivir juntos en paz. Si no lo hiciéramos deberíamos abandonar la galaxia. Tan pronto como terminó el mensaje la transmisión volvió a su programación normal. Wendy Brunch era una reportera estadounidense que cubría un intrigante evento realizado en conmemoración de la independencia de los Estados Unidos. Ese 4 de julio cientos de personas participaban en una prueba de Ironman bastante inusual donde los competidores debían correr y remar 1.6 kilómetros y beber rápidamente seis latas de cerveza para finalizar la prueba. Fue en esa etapa que la reportera entró en directo y al entrevistar a uno de los competidores acabó recibiendo un chorro de vómito que alcanzó indirectamente su rostro. En 1987 un hombre llamado Gary Stallman irrumpió en un noticiero transmitido en vivo por KNBC. Armado obligó al presentador David Horowitz a leer en directo una carta que había escrito y que teóricamente el mundo necesitaba ver. El contenido de la carta hablaba de cómo la CIA ocultaba a la humanidad la existencia de alienígenas. El presentador se mantuvo muy profesional y calmado a pesar del ambiente extremadamente tenso. Y tan pronto como terminó de leer la declaración el hombre bajo el arma y fue detenido descubriéndose más tarde que el arma era de juguete. Por hoy me despido gente. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones aquí en Top 10 Datos. Hasta la próxima.